Buenas tardes. A continuación vamos a explicar cómo vincular una planificación externa, que en este caso va a estar hecha con Microsoft Project, a NavisWord. Este es uno de los flujos que explicamos durante el curso NavisWord, planificación y gestión de modelos BIM que impartimos dentro de Imasgal Técnica. Lo primero que voy a hacer es enseñaros el modelo con el que vamos a trabajar durante el vídeo de hoy. Se trata de un edificio de tres alturas cuya cimentación está compuesta por pilotes y encepados y luego pues los diferentes forjados y pilares. Estas van a ser las actividades que nosotros vamos a hacer en el Microsoft Project. Bien, antes de nada quería comentar que todo este proceso que vamos a explicar lo vamos a hacer a través de la herramienta Tailliner, que se encuentra en Inicio y Tailliner. Acordaros de que Navis tiene una serie de herramientas y cada una nos va a permitir trabajar en una dimensión. En este caso, el Tailliner nos va a permitir trabajar en la dimensión 4D, correspondiente al tiempo. Y lo que vamos a hacer es crear tareas ya sean de manera manual o automáticamente o incluso, como es el objeto del vídeo de hoy, vinculada desde un programa externo y estas tareas asociarlas a elementos del modelo, para que de esta manera podamos hacer la simulación constructiva. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora es ver las actividades que nos hemos creado en Microsoft Project. Bien, fijaros que tenemos una primera carpeta correspondiente a estructura y en la que está contenida otras tres carpetas. Estas otras tres carpetas son Cimentación, Forjados y Pilares. Y ya dentro de cada una de estas carpetas encontramos las actividades con su duración, su fecha de finalización. Y todo esto podemos verlo de esta manera, a través de fechas o a través del diagrama de VAT. Entonces, el objetivo que tenemos ahora es trasladar toda esta información a Navis World de manera automática, para no tener que crear dos veces la misma planificación y de esta manera duplicar trabajo. Entonces, vamos a volver a Navis World y vamos a ver cómo se haría este proceso. Lo primero que nada, tenemos que posicionarnos dentro de la pestaña Orígenes de datos. ¿Vale? Fijaros que en la pestaña Tareas, ahora mismo, no tenemos ninguna tarea creada. ¿Vale? Volvemos a Orígenes de datos y lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta Añadir para vincular nuestra planificación. Fijaros que esta herramienta tiene diferentes posibilidades. Podemos vincular archivos ya sean CSV, Excel, por ejemplo, podemos traer del Microsoft Project o del Primavera. En nuestro caso, vamos a utilizar el Microsoft Project de la versión 2007 a la 2013. ¿Vale? Cuando la seleccionamos, nos da una opción para elegir qué archivo queremos importar. En este caso, la planificación que yo he creado es Programa Estructura, que es la que hemos visto anteriormente. Y le damos a Abrir. Nos sale la siguiente ventana en la que vamos a tener que relacionar qué columnas del Microsoft Project queremos que se rellene en cada columna de Navis World. Entonces, la fecha de inicio planeada, le diremos que será nuestra fecha de inicio dentro de Microsoft, nuestra fecha de planificación va a ser finalización, y luego también es importante que le denegamos el ID de sincronización, que va a ser ID. ¿Vale? Todos los demás parámetros podemos mapearlos si queremos trasladar más información, pero estos son los necesarios para que se traslade correctamente la información esencial, que son las fechas y el nombre de la tarea. ¿Vale? Entonces, cuando hemos mapeado estas columnas, le voy a dar a aceptar y fijaros que ha aparecido esta nueva línea. ¿Vale? Nos dice el nombre del archivo, ¿vale? Cuando este archivo entra en Navis World por defecto va a poner nuevo origen de datos. Es decir, que este nombre no es el nombre del archivo, sino el nombre del archivo dentro de Navis World. ¿Vale? Entonces, nos dice el origen, el programa, ¿no? Si fuera un Microsoft Project, perdón, Microsoft Project, fuera Primavera, fuera un CSV y la ruta desde el que está importado. Entonces, si nos vamos a la pestaña Tareas, nos vamos a fijar que no hay nada creado. Esto ocurre porque, aunque hemos insertado el archivo, todavía no hemos traspasado los datos a Navis World. Para ello, le damos botón derecho y tenemos que jugar con estas dos opciones, Regenerar jerarquía de tareas y Sincronizar. La primera, Regenerar jerarquía de tareas, la vamos a utilizar cuando insertemos un nuevo archivo, por ejemplo, cuando creemos nuevas columnas o cuando hagamos modificaciones sustanciales. ¿Vale? Si lo único que hacemos son modificar los datos, lo único que tendremos que hacer es utilizar la opción Sincronizar y no la de Regenerar jerarquía de tareas. Entonces, como hemos dicho, para este primer caso, le vamos a dar a Regenerar jerarquía de tareas y si nos vamos a Tareas, fijaros que ahora sí han aparecido todas las tareas que yo había hecho en Microsoft Project. ¿Vale? A perdonar. ¿Vale? Fijaros que mi planificación terminaba el día 29, ¿vale? Y se me han creado las diferentes carpetas y subcarpetas. En nuestra planificación en Microsoft Project, teníamos hasta esta carpeta, cuando lo introducimos dentro de Navisworld, nos crea esta carpeta, este nuevo nivel y fijaros que también pone nuevo origen de datos, que es lo que comentábamos anteriormente. Si yo aquí le pongo planificación estructura, automáticamente también se va a cambiar aquí. Entonces, esto lo que nos va a permitir es agrupar diferentes programaciones o diferentes archivos de programación, ¿no? Para que podamos hacer diferentes simulaciones constructivas, dependiendo si activamos una u otra. Bien, pues este sería el proceso para insertar planificaciones externas en Navisworld. Una cosa importante es que si después modificamos estos datos, se actualizarán automáticamente en Navisworld. Vamos a ver un ejemplo. Si yo paso de tener en Pilares 1 cuatro días a tener cinco, cinco y cinco, mi planificación terminará el miércoles 30 en vez del martes 29. Voy a guardar el archivo, me vuelvo a Navisworld, siempre desde origen de datos y le voy a dar a sincronizar, ¿vale? Como no he hecho, he agregado nuevas columnas que simplemente he modificado datos, pues utilizaba esa opción. Si vuelvo a tareas, fijaros que automáticamente se ha actualizado, ¿vale? Que ya no voy a tener 30 días, sino, o sea, ya no va a terminar el día 29, sino que va a terminar el día 30, como yo he hecho en el Microsoft Project. Bien, pues este es el proceso o el flujo que utilizamos para vincular programaciones externas. Este mismo flujo se aplicaría de la misma manera, ya sea Microsoft Project, sea Primavera, sea un CSV que puede ser un Excel o otros. Lo que es muy importante es que mapeemos correctamente las diferentes columnas, ¿vale? Que es acordaros el cartel que nos ha salido nada más comenzar. Si en ese momento no tenemos claras qué columnas tenemos que mapear, no pasa nada porque siempre podemos darle botón derecho y en editar, podemos volver a acceder al mismo cuadro de diálogo. Entonces, si posteriormente queremos añadir nuevas columnas, no tenemos que eliminar el archivo y volver a vincularlo, sino que iremos mapeando nuevas columnas. Bien, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo y espero poder veros en una nueva entrada. Adiós. Gracias por ver el video.